Y entonces quería con esto pasar a la siguiente fase que es el enfoque mental, el trabajo mental, que es como el último pilar de este método. Cuéntanos un poco. Bueno, el enfoque mental se traduce así al español, pero bueno, en realidad vendría a ser como enfoque mental, constancia, compromiso. Por eso, digamos que es la base de todo lo que hemos hablado. Cuando tú estás respirando tienes que conectar con el momento presente, tienes que poner foco a la respiración. Cuando tú te metes en agua helada no te queda otra que estar plenamente concentrado en lo que estás haciendo. Y se nota mucho, y también si alguna de la gente investiga, si tú te metes en agua helada, imagínate, en un río, en mitad de Polonia, que para mí este es otro de los grandes regalos que me ha hecho el método, es estar en cualquier parte del mundo, en cualquier época del año y poder meterme a un lago, a un río o a lo que sea. Si tú te metes en ese lago helado y empiezas a pensar en la compra, en lo que te dijo tu tío, en tu amiga no sé cuántos, en el otro, en el de la moto, o sea, la experiencia se hace muy dura. Si tú entras con esa visualización, esa respiración lenta y tranquila, consciente de lo que estás haciendo, poniéndole intención al ejercicio, queriendo sacar algo de ese ejercicio, como un ejercicio un poco de meditación, de conexión con uno mismo y con el entorno, ¿no? Lo que sacas de ahí es brutal. Entonces digamos que el enfoque mental va en esa línea. También esto es algo que luego puedes empezar a aplicar a muchas áreas de tu vida. Es lo que he dicho antes, el enfoque mental también pasa por el día de mañana cuando te llega estrés familiar, estrés laboral, estrés mental, estrés de cualquier tipo, tú todo lo que has aplicado en el frío, de repente dices, a ver, respiras, esa situación externa no te domina y coges cierta perspectiva para lidiar con ella. Eso también es enfoque mental. Y luego también sabes lo que pasa, Jezabel, que de manera natural empiezas a construirte por dentro, que tú todos los días te metes en la ducha de agua fría sin que te apetezca. Y esto forma parte del método Wim Hof, siempre lo digo. Empezar el día haciendo algo que no te apetece, que te cuesta, pero sabes que es estar mal a corto plazo para estar bien a largo plazo y lo haces. Eso te construye, te construye porque te das cuenta de muchas cosas, del potencial que tienes, eso de repente te lleva a querer indagar un poco más en, yo qué sé, en filosofía estoica, pongo por ejemplo, o en filosofía budista o en lo que a cada uno le motive o en la música. Entonces eso te va construyendo, vas conociendo a gente que también va en esa dirección y todo es una bola que al final, por algo tan simple como un cambio de rutina en tu día, de repente algo más grande se empieza a construir en tu interior. ¡Gracias! ¡Gracias!